Avanzamos con más información aquí en Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el director del Instituto Nacional de Estadística, el señor Iván Ojeda, con quien vamos a hablar justamente acerca de la intención de modernizar la legislación en materia de estadísticas y en qué etapa estamos actualmente. Director, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar. Un saludo a esa gran audiencia también que te sigue todas las mañanas y es así como estás manifestando. Hoy el Paraguay marca un hito en la historia de la estadística oficial, puesto que luego de 78 años se actualiza el nuevo marco normativo. Esto es a partir de una presentación legislativa que hace el presidente de la República y a un proceso parlamentario de un año. Esto se aprobó en las dos cámaras del Parlamento y el 28 de diciembre del año pasado fue promulgado por el presidente, publicado en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre. Y a partir de ahí el Paraguay también funda su Instituto Nacional de Estadística como tienen todos los países de la región y del mundo. Esencialmente esta ley que moderniza el sistema estadístico nacional y crea el Instituto Nacional de Estadística no implica mayor presupuesto para el Estado paraguayo, pero sí le da al Estado una institución encargada de ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional. Entendamos por sistema estadístico nacional el conjunto de todas las instituciones gubernamentales que generan algún tipo de estadística. Entonces lo que se está planteando es una centralización normativa y una descentralización operativa. Asimismo esta ley tiene un marco sancionatorio para aquellas personas físicas o jurídicas que no quieran dar datos con fines estadísticos y también aquellas personas que violen el secreto estadístico, puesto que como Oficina Nacional de Estadísticas toda la información que nos da la ciudadanía está blindada o está guardada dentro del secreto estadístico. Nunca nosotros podemos revelar la identidad de nuestros informantes, pero nunca nosotros podemos revelar la identidad de nuestros informantes. Esta es una metodología o es una manera de cómo el ciudadano en cada región del mundo da toda la información. Para nosotros es demasiado relevante, puesto que por primera vez en la historia de la estadística paraguaya, tenemos un marco legal en donde se enuncian los principios de las buenas prácticas estadísticas que tienen que ver con la independencia técnica, la imparcialidad, calidad, confidencialidad, comparabilidad y asimismo también definiciones claras, ya que puedan ser utilizadas no solamente con fines académicos, metodológicos, sino que también explican un poco el alcance de nuestra función. Siempre hablamos de la necesidad de poder aplicar justamente programas o tomar decisiones de parte del gobierno dentro de estos programas en base a datos certeros, resultados de estadísticas y que esto así lo refleje. Cuando hablamos del proceso de modernización, hablamos de estos datos abiertos, hablamos de estos datos que van a permitir, digamos, por cierta zona del país tener números más precisos. ¿Cómo se aplicaría esto de la tecnología dentro del trabajo que se viene desarrollando la institución? Sí, justamente, Edgar, esta ley es bastante, digamos, de vanguardia y tiene un componente, un articulado que habla sobre el uso de datos electrónicos. Ahí tenemos el marco legal para la utilización de este gran recurso. Decía una publicación de esta alianza global París 21 que el 90% de toda la información generada en la historia de la humanidad se generó en los últimos dos años. Hoy tenemos una vorágine impresionante, una cantidad importante de información que se genera permanentemente. Nosotros mismos, con nuestros celulares, estamos generando muchísima información. Entonces, el desafío es hoy hacernos con esa información para que sirva de base para la formulación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Esencialmente, lo que se mide mejora. Y cuando el Estado necesita información, acude a operativos estadísticos tradicionales como los censos, las encuestas, los registros administrativos y fuentes no tradicionales que tienen que ver con el uso de datos móviles o con el uso de imágenes satelitales. Otro gran punto de inflexión que estamos haciendo en la estadística nacional es el uso de los registros administrativos. Estos son toda registración o documentación que realicen las instituciones oficiales con fines misionales. El desafío es tener el primer inventario de registros administrativos del Paraguay para después tener un diagnóstico de cómo están estos registros y después tener un plan de mejoras. Los países nórdicos, que son los que lideran este recurso de uso administrativo, están muy avanzados, inclusive con todas las bases de datos interconectadas, interoperables. Ese es un capítulo que estamos iniciando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, puesto que hoy, o a partir del año 2020, el Ministerio de Hacienda va de un presupuesto por programas a un presupuesto por gestión de resultados. Entonces, ¿cómo las instituciones van a medir el avance o el impacto de sus políticas? Un recurso indispensable son los registros administrativos. Por eso, con la ayuda de la cooperación internacional también estamos trabajando en esta línea. Volviendo un poco al caso de la ley, la aprobación de la ley no va a ser un movimiento mágico que solucione todos los problemas. Por eso, hemos trabajado también con ayuda de la cooperación internacional y sin que esto le cueste un solo guaraní al Paraguay. Hemos elaborado la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Este es un trabajo que hemos hecho con todos los representantes del Sistema Estadístico Nacional, quienes han formulado cuáles son las urgencias, las prioridades que cada una de sus instituciones tiene con respecto a operativos estadísticos. Y así tenemos una estrategia con una visión a 10 años alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, también al Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, también que sirva de insumo para la generación de información, para el monitoreo y evaluación de políticas públicas. Y, por supuesto, también para que el Ministerio de Hacienda y todo el Estado paraguayo pueda tener una evaluación del presupuesto por resultado. Sin duda, hablamos de estos datos estadísticos con una multifuncionalidad. Cuando hablamos de desarrollo, tenemos que tener en cuenta estos datos y a partir de esto apuntar a lo que bien decía dentro de un presupuesto por resultado, al que hoy día se apunta también del Ministerio de Hacienda. Hablamos también de los fondos destinados, inclusive para ciertas zonas del país. Hablamos de royalties, hablamos también de un presupuesto que está enmarcado dentro de la evolución de una densidad poblacional dentro de cierta zona también de distritos. Hablamos de zonas alejadas de nuestro país, en donde prácticamente no existe control. Hablamos también de zonas vulnerables y con esto se van a tener estos datos precisos para poder apuntar y direccionar justamente a los sectores que en realidad necesitan de estos fondos. Es así mismo y en la línea de lo que estás mencionando, para que la gente dimensione un poco la importancia que tiene el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, los royalties que van a los municipios y a las gobernaciones se hacen a partir de una distribución que genera el Ministerio de Hacienda en base a los datos de población que nosotros les brindamos. La planificación de la compra de vacuna para los niños que hace el Ministerio de Salud hace basado también en las proyecciones de población que les proveemos nosotros y, por supuesto, en sus registros administrativos también. La microplanificación que tiene que ver para la merienda escolar se hace también utilizando la cartografía censal que nosotros le proveemos al Ministerio de Educación y, igualmente, todas las proyecciones de población que proveemos. Entonces, tener una oficina nacional de estadística robusta, eficiente, que dé la información de calidad en el momento oportuno es fundamental para cualquier Estado. Nosotros estamos muy contentos porque hoy el Paraguay se muestra su mejor rostro en transparencia también, porque tener un nuevo marco normativo implica no solamente tener una institución rectora, sino que implica que el ciudadano va a tener más información cada vez para la toma de decisiones. Ese es un desafío que tenemos nosotros de dar valor público al dato. Cuando un ciudadano o un tomador de decisiones decide un curso de acción en base a los datos es cuando se le da valor público al dato. Hablando de desafío, director, ¿cómo se están preparando para el censo del próximo año? Porque hablamos de un trabajo que se viene desarrollando ya de antemano por parte de la Dirección General de Estadísticas, encuestas y censos. Y a partir de esto, ¿cómo se están preparando para el siguiente censo? Desde hace dos años venimos trabajando en la preparación del próximo Censo Nacional de Población y Viviendas, que implica esencialmente dar dos vueltas al país. Vamos a hacer la primera visita ya desde marzo hasta diciembre de este año con la actualización cartográfica. Vamos a tener la cartografía censal actualizada de todo el país. Esto va a ser la base para la planificación y para que el próximo año, el año 2022, los 210.000 voluntarios censistas puedan visitar a cada una de las viviendas y recabar la información. Este va a ser el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas y va a ser el tercer Censo Indígena. Hay una tradición de más de 72 años de esta Oficina Nacional de Estadísticas haciendo censos y esa es un operativo estadístico fundamental, puesto que tiene que ver con las bases propiamente del sistema democrático, porque ahí vamos a evidenciar algunas garantías constitucionales. Vamos a tener información del niño, de la niña, de las personas con discapacidad. Vamos a saber qué necesidades tiene la población. Así que está hecho el desafío. Este es un proyecto de cada uno de los paraguayos. Es la oportunidad que el ciudadano tiene para formular políticas públicas. Yo puedo contarle al encuestador o al censista cuáles son las necesidades o en qué condiciones de vida yo estoy viviendo. Realmente tenemos un apoyo político importante del presidente de la República, que también registra un hecho sin precedentes. El decreto 3620, que ordena la realización del Censo Nacional de Población y Viviendas, ya salió en el año 2020, el año pasado, y esto, digamos, que genera un precedente positivo, puesto que dos años antes del censo ya tenemos decreto y esto facilita muchísimo la organización. Sin duda, director, esto es un avance importante y destacamos el trabajo que vienen desarrollando a lo largo de este tiempo y nosotros también aquí del Canal de la Producción vamos a estar acompañándolos en lo que es este trabajo y también dando destaque justamente a todo este proceso que sin duda representa también un avance importante con mirar a establecer programas con datos certeros y que hoy día esto va a estar digitalizado. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias a vos, Edgar, por el espacio y mi gratitud también a la ciudadanía que siempre nos recibe y nos da su información. Gracias a eso se formulan las políticas públicas. Muy amable y buen resto de jornada. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias.